Este es un platito de papita con huevo y con una cremita, le llaman ellos, que es una salsita. A un lado está picante y al otro lado no. Nos dicen aquí las personas, los locales, que ese es un desayuno. Típico, sí. Son guías que están aquí desayunando su huevito con sus papitas. Hervidas, y salecita y las cremas. Estamos en el centro, en la plaza central de Ollantaytambo. Llegamos anoche después de nuestro tour por Machu Picchu. Nos quedamos aquí hospedados en Ollantaytambo para descansar y conocer un poquito el pueblo. Y pues está muy bonito, está súper pequeñito, pero hay muchas cositas. Bueno, hay muchos restaurantes, muchas tiendas de artesanías. Aquí en la plaza central, pues también hay lugares, así que venden las señoras un puestitos para desayunar. Algo económico, un ponchecito de haba, como ayer les mostrábamos. Un ponchecito de haba con un queque de plátano o de elote. Entonces, está padre para descansar un poco después de la caminata de Machu Picchu. Y adicional, aquí también hay un sitio arqueológico, ¿vale? Entonces, se ve muy bonito. Todavía nosotros no lo hemos subido. Todavía no sabemos si lo vamos a hacer por el tiempo porque nos vamos a ir a Cusco. Pero es una parada, la verdad, sí, obligada, yo creo, en pasar aquí a Ollantaytambo. Ollantaytambo. Y pues conocer su sitio arqueológico que se ve increíble. Y pues conocer su sitio arqueológico que se ve increíble. Esta es la parte central de aquí de Ollantaytambo. La plaza de armas, digamos. Plaza central. Y el día está hoy nubladito, pero está el clima templado, está rico. Este mes está el movimiento de gente, niños, familias. Y allá están, son los rodeos de pura montaña. Allá arriba, allá, acá también hay montañas. Y acá atrás hay unas montañas terriblemente hermosas. Y al fondo se ven esos nevados. La ciudad completamente es caminable. Está muy pequeña para rentar un auto, está muy tranquila para caminar. Aquí en esa parte hay de todas las comidas y todas las bebidas, pero sí es un poquito más elevado el costo. Aunque ayer cenamos allá frente a este sitio, una hamburguesa buenísima. Ocho soles con papitas. Ocho soles con papas, no grasosas. Y también comimos aquí el helado enfrente. Comimos herpes y allina, un... Ponche de haba. Ponche de haba. Muña. De coca. De coca. Queque de plátano. Queque de plátano. Y un pan con queso. Ah, pan con queso. Comimos mucho ayer. Estuvo muy rico, la verdad, ayer. Ahí está otro sitio arqueológico, vean arriba. Es muy hermoso. Son veías como, digamos, pequeños asentamientos. Pequeños, es decir, pequeño comparado con Machu Picchu, pero es gigante esto. Sí, está impresionante. Aquí también pueden rentar colectaxis colectivos. Pues no rentarlos. Pagar su pasaje para ir en taxi colectivo de aquí de Ollantaytambo hacia Cusco, hora y media, en 15 o 20 soles. Ahí también depende de ustedes cómo negocien. Pero son de 15 o 20 soles. Así es que no pueden irse algún otro transporte. Y si no quieren pagar uno, un transporte completo. Vamos acá, caminando. Aquí vemos algo bien padre en Perú, que a los perros los cuidan mucho. O sea, los perros aquí son felices. Todos los perros son felices. La gente no los maltrata, no los corren. Allá por allá va un perrillo, pero ayer se nos acercaron dos o tres perritos felices. Y siempre andan bien, con la colita bien, felices. Se meten a las tiendas, se acuestan ahí en las tiendas. ¡Ey! Hola chiquito. ¿Cómo estás? Este ya está viejito. ¡Ey! ¡Picho! No, creo que no ve. Creo que agarramos un mal ejemplo. Pero en general... Ayer llegó una sonriendo. Pero en general sí son re felices, ¿eh? Re tranquilos, re felices. Este puso aretes. Parece niño. Parece niño. Hacia allá está la entrada del... Bueno, la terminal de Inca Rail. Hasta el fondo. Y de Perú Rail. Ajá, hasta el fondo, hasta el fondo. Allá abordas el tren, porque a la parte de allá abajo es donde comienza la vía. Y pasan por todas esas montañas. Todo el tiempo es montaña, montaña, montaña y río. Pero espectacular, la verdad. Y estos son los puestitos que les decimos. Que venden chocolate, café, tecito, ponche de haba. Y también vender el pan con queso. Sí, son los puestecitos. Cuesta el promedio dos soles cada comida. El pan o cualquier bebida, dos soles. Y te sirven bien. Y ese es nuestro puentecito que ahorita tomaremos una botita. Para cruzar a donde nos estamos hospedando, a la zona arqueológica. Y este río viene desde allá, desde Cusco. Perdón, es de Machu Picchu. Y nos dicen que desembocaba, nos dijeron que desembocaba hasta el Amazonas. No, quizás ayer, nada, un día. Estaba platicando de que este, ese que rodeaba, también rodea Huayna Picchu. Y desemboca hasta el Amazonas. ¿Por qué abre de mentir? No. 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 Gracias, señora. Muchas gracias. Yo no le hago eso a esta tupacamarú. Gracias. Puede ganar gente en los primeros partidos. Aquí está la entrada. Estos son los costos. Tarifa extranjero, 130 soles. Estudiantes 70 y tarifa parcial 70. Estos son extranjeros y abajo son los nacionales. La mitad de precio. Hola. No lo veía. Estoy checando, permítame. Tenemos preguntas primero. Tenemos preguntas primero. Es que no entendemos lo que cuesta 130, ¿qué incluye? Ustedes son extranjeros. Ajá. Muy bien. El boleto integral de 130 le trae 16 lugares. Todos los lugares que está aquí en este ticket. No te incluye guía ni transporte. Solo el derecho de ingreso. Tiene lugares arqueológicos aquí en el Valle Sagrado, en la ciudad del Cusco, museos, ¿no? Algunos museos. Y también un teatro de danzas en vivo. 130 soles por persona. Y te dura 10 días consecutivos. 10 días consecutivos. ¿Y este qué dice? Tarifa nacional para turista peruano. Pero dos días. ¿Ese cuál les incluye? Este es el parcial. Parte del boleto general. 70 soles. Te dura dos días consecutivos. Hoy y mañana. Ok. Para los lugares de Ollantaytamo, Chinchero, Moray y Pisa. Dos días consecutivos. Por persona 70 soles. Este tiene que elegir. Si quiere el de 70. Este boleto parcial sí da. Pero es que ese se... Y este... Es que no entiendo la diferencia de si es. Bueno, mire. Es que este es el boleto integral. Y se divide en tres boletos pequeños. El boleto de City Tour para Cusco. El boleto de museos con el Valle Sur en Cusco. Y el boleto parcial de Palle Sagrado. Son tres boletos. Cada uno cuesta 70. 70, 70 y 79. Ah, ok. Entiendo. Pero si compra el completo o el integral que trae 10 y 6 lugares. 16 puestas. Exacto. Y te dura 10 días. Y los parciales te duran dos días, dos días, un día. Ah, ya también. Y usted tiene que elegir los boletos a su disposición. A su disposición. Ok. Vale. Genial. Este es un platito de papita con huevo y con una cremita. Le llaman ellos, que es una salsita. A un lado está picante y al otro lado no. Nos dicen aquí las personas, los locales, que es su desayuno. Típico, sí. Son guías que están aquí desayunando su huevito con sus papitas hervidas. Y salecita y las cremas. Está delicioso a mí. Está rico, ¿verdad? Estamos aquí en la entrada de las ruinas de Yantitambo, del parque. Y acá está el compadre. Bueno, esperamos a ver al compadre. Está bien feliz. ¿Y el precio? Tres soles. Tres soles. Muy bien. ¿Qué tal? A ver, probarlo y dinos a qué. Rico. La salsita no sé, no le ayudan. Como que hay verdura. Tiene como cilantro. Sí, se ve como que tiene chile, pero no sé. ¿Tiene un nombre o nada más son papas? Papas. Ok. Provecho. Rico, gracias. Provecho.